La Iglesia de Jesucristo Al principio lo más normal se convierte en obsesión Descubriendo en que había cambiado Ahora tan lejos me hace daño creerlo Techo de velos de corazón Sé que ya es tarde para empezar de nuevo Un nuevo remedio fue de un error Era una forma de olvidar aquello que fue peor Y quisimos no haber conocido Desde entonces nada es igual Tan distanciados tú y yo Conociendo a nuevos amigos Ahora tan lejos me hace daño creerlo Techo de velos de corazón Sé que ya es tarde para empezar de nuevo No hubo remedio fue de un error No hubo un error Ahora tan lejos me hace daño creerlo Te echo de menos de corazón Sé que ya es tarde para empezar de nuevo No por remedio fue un error